Circular 16 Diagonal 2019, que en el año 2008 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró la celebración del Día de Muertos como parte de la lista del Patrimonio Cultural y Material al tiempo que enfatizó la importancia de su significado, en tanto se trate de una expresión tradicional, integradora, representativa y comunitaria. Propósitos, recuperar el orgullo por nuestras tradiciones, costumbres y contribuir a la formación de los alumnos en la práctica de valores locales y nacionales, impulsar los valores de convivencia en la comunidad educativa, fortalecer la promoción de distintas manifestaciones de cultura, CODEF. Hola, ¿qué tal amigos? Les recordamos, el día de mañana es nuestro concurso de calaveritas literarias. Recuérdalo, estás a tiempo aún de inscribirte, de participar con tus compañeros, de divertirse. Y algo más importante, el objetivo de este concurso de calaveritas literarias es rescatar nuestras costumbres del Día de Muertos. Recuerden, en México festejamos el Día de Muertos, no festejamos Halloween. Halloween pertenece a otra cultura. Nuestra cultura es rescatar usos y costumbres del Día de Muertos. Así es que, no se los olvide, mañana nos vemos. Estamos al pendiente, somos CODEF, asociación civil sin fines de lucro. ¿Qué tal? Te presento una calaverita literaria dirigida a los deportistas. Todos los deportistas en el Panteón han festejado, pues en muchas disciplinas poco a poco han ganado. Hicieron buen esfuerzo, ya México honraron y por eso en el pescuezo una medalla les colocaron. Regresaron muy contentos desde los Panamericanos. Y con esos grandes talentos, son orgullo de los mexicanos. A la Catrina no le gusta que los vean con adulación. Y es que a ella le asusta que le pidan explicación. Les ha quitado ya las becas, por eso la transformación. Ay, Catrina, sí que pecas. No sabes de administración. Los deportistas tienen talento, pues su ardilla les corre lento. Urge un cambio en la CONADE. Catrina, ponte ya las pilas, si quieres poner tu puesto. Y progreso. Te voy a leer textualmente algo con lo que tú puedes crear tu calaverita literaria. Es solo un ejemplo. Dice, el esqueleto. La Catrina siempre comparte fotografías de montón. Y bien, este es un ejemplo, chicos. Pueden ustedes así realizarla. Pueden solicitar ayuda de un maestro, una maestra, de sus hermanos mayores, de sus papás. Es importante que que no le guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!